Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos un nuevo proyecto para obtener NFTs de forma totalmente gratis por tener una membresía El proyecto se llama Yoshi Drops Simplemente por tener una de estas membresías vamos a ir recibiendo todo tipo de NFTs durante todos los meses Y esto es además de por vida Es una especie de colectivo realmente muy interesante Antes de nada si no sabes de qué te estoy hablando te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com En la pestaña de wallets aquí dentro tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona la billetera WAX para almacenar todo tipo de NFTs Tendrás también juegos y demás y esto corre dentro de la blockchain de EOS Tienes también un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu billetera Es muy fácil totalmente gratis También te explicamos cómo fondearla ya que el token nativo de esta billetera es el token WAX Que podrás comprar en distintos exchanges como por ejemplo Huobi, Bittrex o también KuCoin Recientemente también hemos añadido una nueva página videojuegos blockchain En la cual vamos compartiendo nuestra experiencia con distintos juegos Cuáles son sus rentabilidades y demás Por ejemplo destacamos Light Knight Es un juegazo que corre dentro de la Lightning Network Para poder ganar satoshis simplemente por jugar Un juego multijugador muy divertido, muy entretenido y además nos puede dar una buena rentabilidad También tienes distintos juegos como conectarte a distintas redes y demás Un airdrop que hemos compartido recientemente también Faraland, etc. Tienes muchos juegos e iremos actualizando esta página con muchos proyectos nuevos que estamos probando Si eres nuevo te animo a que te suscribas y te dejes un like si te gusta el contenido que estás viendo Ya que para ti no supone nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido También tienes el canal secundario, canal de respaldo en el cual también estamos subiendo bastante material Para ganar criptomonedas principalmente sin ningún tipo de inversión Además de esto tienes también el canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo En los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que subimos en Satoshi Factory Bien y si pasamos a ver el proyecto Yoshi Drops podemos ver que son NFTs de música coleccionable Y momentos de los artistas que amas Tienen activa una preventa en una caja roja de 15 dólares y otra caja grande azul de 36 Yo personalmente no voy a invertir porque ya he adquirido mi membresía Nos dice aquí que el gran show de Yoshi Drops comienza ahora Nos explica que es un colectivo de colaboradores que realizan música con NFTs Y su objetivo es hacer airdrops mensualmente repartiendo estos NFTs También nos dice que esta industria es negativa de carbono La traducción no está muy acertada pero básicamente nos dice que no utilizan redes que contaminen Ni nada por el estilo Ya que si no lo sabes WAX está completamente en contra de la contaminación Y están bastante volcados con el tema del respeto medioambiental y demás Algo realmente muy importante, muy polémico dentro del mundo cripto Y algo que personalmente creo que deberíamos fijarnos antes de invertir en un proyecto Saber que sea respetuoso con todo el medioambiente Aquí abajo tenemos un pequeño botón en el cual nos dice actualizar a membresía de por vida Si lo abrimos en una nueva ventana aquí dentro podemos ver todo lo que nos ofrece Por defecto viene en inglés pero vamos a apoyarnos de la extensión de navegador para traducir la página Y aquí abajo nos indica que el servicio de suscripción único ofrece a los usuarios Seis niveles de NFT de música, artes digitales y calidad directamente en su billetera WAX Todos los meses, es decir por tener una de estas membresías que ahora veremos como podemos obtenerlas Vamos a estar recibiendo mensualmente distintos NFTs que podremos intercambiar dentro del mercado secundario Por WAX o por otros NFTs o por otras criptomonedas que están alojadas dentro de la red de WAX Para conectarnos muy fácil simplemente le damos a la pestañita de conectar ahora Conectamos con nuestra billetera WAX Cloud Wallet Recuerda que explicamos de forma detallada como crear tu cuenta Es realmente muy muy sencillo Simplemente aprobamos y ya estamos conectados a la billetera Aquí tenemos también un pequeño vídeo de su canal de YouTube Esto es oficial, puedes encontrar mucha más información acerca de cómo funciona y demás Te recomiendo que visites su canal ya que tendrás como te digo muchísima información Bien y aquí abajo vemos cuáles son las membresías que existen También nos dirá las que poseemos Y cuáles podemos poseer y qué debemos tener para poseer distintas membresías En mi caso como puedes observar tengo una de las más económicas que es la clara Y también tengo una que es la black Que es la segunda que podemos encontrar por distintos niveles A continuación tenemos ya plata, oro, platino o diamante Aquí abajo podemos ver que tenemos también la criptomoneda YoshiCoin Y para tener algunas de estas membresías Deberemos tener una cantidad X de cada una de estas criptomonedas Por ejemplo los YoshiCoin realmente son NFTs que también están alojados en la red de WAX Ahora veremos cómo funcionan Pero aquí nos dice cada una de estas membresías Claro, negro, plata, oro y platino Cuál es la cantidad de YoshiCoin que debemos tener para obtener esa membresía Por ejemplo para tener la más básica necesitaremos tener dos YoshiCoin Para tener la segunda que es la que yo tengo necesitamos tener 30 YoshiCoins Luego tenemos la de plata que son 90 Tenemos oro que no nos indica cuál es la cantidad y también platino Si te fijas en la opción de plata nos dice que podemos utilizar 90 YoshiCoins Y más abajo también nos dice que si tenemos 45 membresías claras podemos obtener una de plata También nos indica que con 3 membresías de negro podríamos obtener una de plata Luego tenemos oro y platino que directamente quieren 33 membresías negras o 11 membresías de plata Y por último tenemos los platino que son 99 membresías de negro A ver, sí, de negro Exacto, 99 membresías de negro 33 de plata o 3 de oro Una auténtica locura porque la verdad es que están bastante, bastante caras Para obtener las criptomonedas de YoshiCoin debemos ir al mercado de Atomic Hub Aquí dentro en la pestaña de Market aquí tenemos un pequeño buscador para buscar distintas colecciones En este caso escribimos YoshiDrops y nos aparecerán todas las opciones que tenemos dentro de esta colección En este caso nos interesan las YoshiCoins Seleccionamos YoshiCoins y nos aparecerán todas las que están en venta Vamos a poner el precio más bajo y aquí dentro podemos ver cuáles son las que podemos comprar A partir de un dólar, 7 watts, ya podemos obtener estas monedas que posteriormente Si volvemos a la pestaña donde estamos conectados podremos obtener la membresía Como hemos dicho, para una sencilla que ya estaríamos obteniendo NFTs que podríamos intercambiar Posteriormente, ahora veremos cómo se hace Necesitaríamos simplemente tener dos En mi caso si le doy a comprar me lleva directamente de nuevo al mercado de Atomic Hub Para que compre directamente una de estas membresías Creo que lo está haciendo porque yo ya tengo una de estas, de las claras Pero directamente podrás comprar dos criptomonedas Y en la pestaña esta te va a dar la opción de intercambiarlas directamente por esta membresía Te va a salir más económico ya que realmente si la compras en el mercado están por 4.25 aproximadamente Yo la que tengo la hice de esta forma, como te estoy diciendo Simplemente tenía las dos monedas aquí que ya aparecían reflejadas en mi balance Directamente le di a intercambiar y ya tenía esta membresía directamente en mi balance En este caso hice exactamente lo mismo Compre las monedas, le di a intercambiar y también me dice aquí que ya poseo una de estas membresías Si volvemos otra vez al mercado de Atomic Hub Aquí dentro tenemos nuestra billetera en el Inventory Podemos ver todos los NFT que tenemos, podemos filtrarlos por colecciones y demás En este caso si buscamos la colección de Yoshi Drops nos va a decir todos los que tenemos en nuestra posesión Por ejemplo puedes ver que tengo dos monedas, tengo las dos membresías Y estos son algunos que me han regalado y también tengo otros que he ido vendiendo y me han dado la criptomoneda WAX También tenemos su página oficial en la cual podemos ver todos los NFTs que han ido lanzando y demás Por ejemplo estamos en la pestaña de mis NFTs Está mostrando los mismos que estaba mostrando desde mi billetera También tenemos los drops que han realizado Que realmente algunos de ellos han valido bastante dinero Simplemente por tener una membresía has podido llevarte uno de estos Que podrías haber intercambiado en el mercado secundario sin ningún problema Luego también tenemos mis packs En mi caso tengo dos packs de promoción, he abierto uno Y ahora mismo vamos a abrir otro Vamos a darle a open para ver que es lo que contiene este pack Que me han dado totalmente gratis por tener estas membresías Le damos a aprobar, le damos a los reclamados Le damos de nuevo a abrir el pack A veces es un poco engorroso tener que estar aprobando constantemente Pero al final todo esto es seguridad Y directamente nos abre el pack Vamos a ver cual es la sorpresa Y a ver que nos otorga el mañana Bien, se nos abre Y aquí lo tenemos Tenemos un pack de promoción de una nueva colección de NFTs Que directamente habrá pasado a nuestra billetera Lo tenemos por aquí Aquí está Vamos a darle a actualizar Y efectivamente aquí lo tenemos En el anterior que abrimos también nos tocó lo mismo Puedes ver que tiene un precio de 1.58 Wax Y en este caso también tiene 1.58 Wax Si abrimos este NFT nos dará la información acerca de esta nueva promoción Y aquí abajo por ejemplo tenemos la página web oficial de esta nueva colección Y aquí lo tenemos Es Bad Days Y como te digo es una nueva colección Parece que sea un juego En el cual podremos realizar diferentes acciones Diferentes opciones y demás Volvemos a nuestro inventario en Atomic Hub Y aquí en el caso de que quisiéramos vender nuestros NFTs Sería muy sencillo Aquí abajo tenemos la pestaña de listar en el mercado Simplemente le pondríamos el precio que nosotros consideremos Aquí tienes más o menos una media de los precios que se ha vendido esta colección Y directamente lo puedes vender Tanto en la criptomoneda Wax O directamente en dólares Para hacerte una idea más exacta De cuál es el valor que tú estás dispuesto a venderlo Simplemente aquí abajo le darías a confirmar Y listo Yo algunos de ellos los voy vendiendo Otros me los voy quedando Porque me gusta el tema de los NFTs Creo que tienen bastante futuro Aunque también hay mucha especulación Y mucha volatilidad realmente En este mundo de los NFTs Pero con aproximadamente 4 o 5 dólares Puedes tener una de las membresías más económicas En este caso tendrías la membresía clara Esta que hemos visto inicialmente Y ya estarías recibiendo NFTs todos los meses Esta membresía es de por vida En este colectivo se van a ir uniendo cada vez más y más proyectos de NFTs Y irás recibiendo tanto de promoción como otro tipo de NFTs De momento lo vamos a dejar aquí Espero que te haya gustado y servido esta información Si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like Que te suscribas al canal No te cuesta nada Y nos vas a ayudar muchísimo A seguir creando más y mejor contenido Por último estamos realizando un sorteo En el cual vamos a regalar 5 céntimos de BNB Y para participar es muy fácil Debes estar suscrito al canal Darle like al vídeo Y dejarme en un comentario Tu opinión sobre Yoshi Drops Y al final tu dirección de billetera de BNB Al final de mes En vídeo que más comentarios tenga Realizaremos un sorteo Y repartiremos entre 5 comentarios Estos 5 céntimos de BNB Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos pronto BNB